Pasar una noche de borrachera es como decirle a tu ex que seguiréis siendo amigos. Parece buena idea, pero acabará mal seguro. Hoy en hace la lista, cosas que le pasan a tu cuerpo cuando te emborrachas. Cuando bebes después de comer, el intestino delgado absorbe la mayor parte del alcohol, pero el licor que no es absorbido por la comida acaba fluyendo hacia el torrente sanguíneo y ese alcohol circula de forma mucho más rápida. Prepárate, porque comienza la borrachera. El alcohol afecta la dopamina, que es el neurotransmisor encargado de regular respuestas nerviosas como la motivación, el placer y las funciones motoras. Vamos, que el equilibrio empieza a destacar por su ausencia. Otro efecto del consumo de alcohol es la depresión de la córteza cerebral. ¿El resultado? Una pérdida de inhibición responsable, entre otras cosas, de la exaltación de la amistad y los discursos de borracho tan emotivos como vergonzosos. La corteza cerebral no es la única en deprimirse. También lo hacen el potálamo y la glándula pituitaria, encargadas de liberar las hormonas. Es por eso que el aumento de deseo sexual tiene fácil explicación. Los centros de placer del cuerpo están de fiesta. Mientras tú estás por ahí buscando tu dignidad, tu cuerpo ya se ha puesto manos a la obra para reparar los efectos del alcohol cuanto antes. Por eso el hígado intenta desintoxicar el alcohol en sangre, metabolizándolo y transformándolo en nutrientes que el cuerpo sea capaz de procesar. Aunque el hígado lo hace con toda su buena intención, ese proceso crea un compuesto orgánico y tóxico conocido como acetaldehído, culpable de tus peores resacas, provoca acidez, náuseas y ardor de estómago. ¿No te gusta, verdad? Pues a tu cuerpo todavía menos, así que intentar eliminarlo a través del aliento, la piel o la orina. El riñón recoge el alcohol desintoxicado para expulsarlo mediante la orina. El problema es que, al tratar de eliminarlo cuanto antes, también recoge alcohol que aún no se ha procesado. Es por eso que una cerveza te provocará más ganas de ir al baño que una botella de agua. Después de toda una noche de fiesta, caerse de sueño no es una sorpresa para nadie. Lo que quizás si te sorprenda es que ese sueño tan pesado no es nada reparador. Y es muy probable que te despiertes varias veces en mitad de la noche con evidentes síntomas de deshidratación. Y como consecuencia de ello, con un fuerte dolor de cabeza. El alcohol es fantástico, ¿verdad? Así que ya sabes, durante tu próxima salida nocturna, será mejor que moderes el consumo de alcohol. Tus riñones y tu hígado seguro que te lo agradecen.